Como mi María León, que en este momento, muchachos, viene a la situación, ¿qué tal el...? Viene la descorrida de la cortina. O sea, fíjense ustedes, María León hace más o menos como año y medio se había rumorado que había tenido un que ver con Carlos Ferro, el galán de las telenovelas. Yo, la neta es que sí me los encontré varias veces muy así, de que como de que no, con mucho gusto, pásele, sí, suya, mía, te la presto. Y ella decía que no, y él también. Pero resulta que en esta pandemia como que hubo un reencuentro. Aunque María dice que no ha cuajado el arroz. Ahí les va. No, me encantaría que fuera. Me encantaría que fuera, ¿verdad? Sí, fíjate que, o sea, después de la cuarentena, como que a todo mundo salió así de que, ay, queremos vivir, queremos convivir, queremos estar cerca, queremos estar juntos. Y, este, no he tenido la oportunidad de salir con Carlos. Somos grandes amigos y antes de la cuarentena estuvimos saliendo y fue como intermitente, o sea, salimos un tiempo y luego, no, pero más, o sea, más que otra cosa, como buenos cuates y porque nos llevamos muy bien. Entonces, seguimos siendo amigos, pero hasta ahora no hemos salido. Este, pero no sé, o sea, podremos volver a salir, pero no sé si eso nos va a llevar a ese enamoramiento del que hablas. ¿Por qué lo niega, hombre? Qué húbole, que vive el amor y cómo de que no, con mucho gusto. A mí me encantaría. Tú dale uno al diez, ¿cómo cuánto le andabas poniendo a Carlos Ferro para un romance? Diez, amigo, o sea, está muy bien el muchacho. Pero siempre le ha dicho ella que no y... Pero cuando el río suena, agua, piedras. Amiga, yo los vi. Yo los vi con este foquito. O sea, ¿con besito en la boca o nada más platicando? No, 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 muy cariñosos, muy de la manita saliendo de dos camerinos. Ah, entonces sí. O diferentes. Ah, camerinos. Diferentes, diferentes. Pero la verdad es que, o sea, yo creo que ahí sí estaba pasando algo. A lo mejor tal vez lo que no quieren es que se mosquee demasiado, ¿no? O sea, y ya después, si sí o no, pues ya veremos. Pues que le echen fly.